La fuga de capitales sigue siendo un problema serio que deben afrontar los bancos en Grecia. A causa de la crisis económica y del miedo que tiene gran parte de la población, miles de ciudadanos continúan retirando sus depósitos de los bancos. No siento en absoluto seguridad sobre nuestros depósitos bancarios. Bien estará que la gente cuide de su dinero, aún más que de sus hijos, porque si no lo hace no va a poder cuidarlos después. Según los datos del Banco de Grecia, en este momento los depósitos bancarios de los ciudadanos y de las empresas alcanzan la cifra de unos 170.000 millones de euros. El ministro de Economía, Yannis Turnaras, ha declarado que alrededor de unos 20.000 millones de euros están escondidos dentro de las casas, incluso debajo de los colchones o dentro de las almohadas y ha invitado a los ciudadanos a que vuelvan a los bancos. Desde el momento en que empezó la quita de depósitos bancarios en Chipre, creo que existe el peligro de que suceda lo mismo en Grecia y en otros países. La gente debe estar alerta y tomar el control de la situación. En los últimos meses se observa una nueva huida de capitales de los bancos. Muchos temen que se efectúe una quita de los depósitos bancarios, como ha pasado en Chipre. Por esta razón, miles de depositarios han trasladado sus ahorros al extranjero. En este último periodo, las presiones del FMI para que se efectúen despidos masivos y se tomen nuevas medidas de austeridad, hacen crujir la cohesión del gobierno de coalición. Algunos analistas destacan que en caso de que se declaren elecciones anticipadas, va a tener lugar una nueva gran fuga de capitales que creará a los bancos problemas enormes. ¡Gracias a nosotros, Pipinis Velasco, Ispan TV, Atenas!